La primera carrera va a ser Cory contra Judith en su Mustang rojo. ¿Qué carril quieres? El carril derecho. Prepárate, te espero ahí. La presión se siente. Le hicimos de todo al moonshine y en la pasada de prueba le estalló un neumático. Es el gran problema. Cada vez que reparo algo en este auto, se rompe otra cosa. Me llamo Judith Kay, tengo un Mustang 90 con plataforma Fox. Tiene un motor LS con un solo kit de nitro. No muchos se atreven a correr con chicas por esto del orgullo, porque tienen miedo de perder. ¿Lo vieron? ¿Quién ganó? Se adelantó. El moonshine. Se adelantó. Con varios autobuses. Ok, pero dicen que se adelantó. ¡No más que se adelantó! ¡Te felicito! Trabajé mucho en el moonshine para dejarlo impecable. Pero hice una pasada increíble y vengo a enterarme de que me adelanté. Es lo peor que me podía haber pasado. Y ahora perdemos 1 a 0 con Houston. ¡Buena carrera! ¡Demonios! Lo empezamos perdiendo. 1 a 0. Y en la próxima carrera tenemos a nuestro rey de rueda pequeña, Bobby, contra Kale y su Chevrolet Lube. Uno de los más rápidos de todo Texas. Espera a ver lo que hace Texas. Me llamo Kyle Buckmaster y tengo una Chevrolet Lube 76. Tiene motor Chevrolet pequeño, caja, Powerglide y mucho nitro. Tenemos los autos con ruedas pequeñas más rápidos del país y Bobby va a aprender esto enseguida. Si gano es lo que pienso hacer. ¿Le vas a proponer? Hoy traje un anillo y si gano esta carrera... ¡Mi amor! ¿Me quieres acompañar? Me voy a arrodillar y le voy a hacer la pregunta a mi novia. ¿Estás bien? Estoy nervioso. ¿Por qué? Esa camioneta es rápida. Tú también. Estuve esperando el mejor momento y espero que sea esta noche. Esta carrera puede cambiar el resto de mi vida. El mejor momento y espero que sea esta noche. ¡Vue a chau! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yendo, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¿Cómo terminaron, Maverick? ¿Quién ganó? Ok, el Maverick por mucho. En cuanto B.J. encendió la luz, destrabo la transmisión. Y a los 20 o 30 metros, sé que le voy a romper el... Prepárense para lo que viene. ¿Están listos? ¿Te casas conmigo? ¡Qué romántico! ¡No creo que voy a llorar! ¡Ja, ja, ja, ja! Gané mi carrera contra Houston y sé que Megan va a ser mi esposa. Una noche de p*** para mí. Te felicito. Muchas gracias. Buena carrera. Gracias. C***. Me ganaste la p***. Eres más rápido que yo. Bobby se compromete con su novia y nos deja empatados uno a uno. Desde que formamos este equipo, nunca perdió en la lista con Forasteros. Gracias por ver el video.